babies ya sabes yo creo también hay un momento que es caro si te matan es volver a empezar imagino que volverás a empezar el combate y el de y el de ese es muy bueno cuando te están zurrando le das a eso qué ahora bien rompiendo la joder esa vez ah vale ya sé cómo toma ahí dale que ahí le revientas además cayó que creo que se transforma justo con vegeta no la primera que se transforma ahí en cayó que está igualada me ha quitado hay ahí tienes que tienes que moverte es porque él se mueve para a mí me voy a ir está me deja ni cargarme no veo no sé dónde estoy cómo que no No, no, es que se me… O sea, aparte de que me está dando, pero no. Cuando cambia mucho la escena, se bloquea. Ah. La Davis… ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! No ve… ¡Buah, la has quitado! Una barbaridad, loco. ¿Ha visto lo que hace el perro? ¿Puedo estar cerca? Sí, se cubre ahí. Ahí tienes que moverte detrás de él. Eso. Ya, lo que hace él, claro. Claro. ¡Joder! ¡Dios, dios, dios! Hay que cubrirte. Cuidado, eh. ¿No todavía puedes? No se cubre, ¿eh, perro? ¡Qué perro, macho! ¡Qué perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Ahí, ahí. Perfecto, tío. Vamos, vamos. Le remontas, le remontas. David, le remontas. Vamos. Le remontas. ¡Dale, dale, dale! ¡Le tienes! ¡Le tienes! ¡Oh, qué remontada épica! ¡Dios, chaval! Le puse al final. ¡Remontada épica! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué remontada! Escucha, a lo último me servió a gusto, eh. Hasta puesto, vamos. O sea, te quedaba esto de vida, digo yo. Se me ha puesto el pelo rubio. Se me ha puesto el pelo así rubio, parro. Sí, te he visto ahí que ha salido un aura. ¡Joder, chaval! ¿Qué le he dado? ¡Qué le he dado!